Ahora sí, con esta lanchita que acabo de comprar, con la feria que les tumbé a los productores, no tengo pretexto para ir por unas momitas lindas. Estridentes, riffs, progresivos, desde Chihuahua, los Apolo, los Apoyo. Pues todos entramos en un proceso creativo, nos encerramos y nos ponemos a darle. Y venimos aquí a Monterrey para básicamente ver qué va a pasar con el disco. Y venimos en la montaña, la vida a mis manos, tu vida de tiempo se me apena. Y me hace que os traer, tu encuentro rico, sin un boquillo, su división. Y me hace que volar, si no sigo, 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 sigo. Creo que lo que sigue es tocar y darle, nada más.